Quedo aislado en sus obras, de las que se sirve para darme muerte, en los pasos, en el corazón, atento solamente a desobedecerme y a amar lo que a mí no pertenece. Oh, cómo me pesa esta soledad. ¿Será cierto o son exageraciones? ¿Cómo me pesa esta soledad? Pero mi amor, mi magnanimidad son tan grandes que más que sol continúo mi curso y en mi curso voy investigando si alguno quiere hacerme compañía en tanta soledad y encontrándolo, con él formo mi compañía perene y lo abundo de todas mis gracias. Gracias. Esta Luisa, yo pienso que teniendo todo el conocimiento que Jesús le va diciendo de la misma manera que a nosotros ahorita nos parece raro, a ella le debe haber parecido igual. Y dice lo siguiente, dice, estaba siguiendo a la divina voluntad en sus actos de todo lo que había hecho en el orden de toda la creación, desde el principio del mundo hasta el presente. Pero mientras esto hacía, pensaba para mí, lo que ha pasado no está en mi poder. Por lo tanto, me parece una pérdida de tiempo el ir buscando lo que ha pasado. Para nosotros lo que pasó ya no está en nuestro poder. O sea, ya no tengo la capacidad de poderlo tener presente y actuarlo. Simplemente lo puedo recordar. Me puedo arrepentir, me puedo gozar de lo pasado, puedo hacer mil cosas, pero no puedo ponerlo en acto en el momento presente. Es lo que está diciendo Luisa. Y entonces llega Jesús y dice, quien nace y vive en mi voluntad, todos los tiempos y todos los lugares son los suyos. Mi voluntad suprema no pierde nada de lo que hace y con su potencia hace el acto y lo conserva en sí, íntegro y bello como lo ha hecho. Así que para quien vive en mi supremo querer, encuentra en él el orden de todos sus actos, como si en aquel instante los estuviera haciendo y el alma uniéndose con él hace lo que mi querer está haciendo. Voy a volver a repetir lo de hace rato. ¿Se entendió o lo repito? O sea, son palabras que no estamos acostumbrados a oír. Son conceptos que no están en nuestro lenguaje habitual. Por eso es que lo oigo, pero corre, corre y se va. No lo retengo para hacer un poquito de análisis de lo que está diciendo. Por eso lo voy a repetir. A ver, de nuevo. Quien nace y vive en mi voluntad, todos los tiempos y todos los lugares son los suyos. Mi voluntad suprema no pierde nada de lo que hace. Todos hemos aceptado que Dios todo lo tiene en presente. Creo que eso no hay problema. En Dios no hay tiempo. Dios no tiene un ayer o no tiene un mañana. Todo está en acto, en el momento presente. Eso nos lo han repetido tanto en la iglesia que ya lo aceptamos. Pero no lo comprendemos. En Dios todo es presente. Dios nunca ha pasado lo que hace. Lo que hace lo tiene ahí. Eso es eternidad. Nosotros recorremos esa eternidad en algo que Dios creó. Es como si hubiera creado, si hubiera fabricado un ferrocarril para recorrer la eternidad. Y nosotros vamos recorriendo la eternidad y pensamos que son actos nuevos. Pensamos que, ah, este paisaje no lo había yo visto, esta ciudad no lo había yo visto, esto es nuevo, esto lo acaban de construir. No, eso está desde toda la eternidad. Estamos recorriendo la eternidad en un vehículo llamado tiempo. Por lo tanto, ¿qué necesito para ponerme en la eternidad? Me bajo del tren. Me bajo del tren. Y en ese momento que me bajo del tren, me bajo en la redención. Y estoy en el momento de la redención. Estoy en el momento del sufrimiento de Jesús. Estoy en el momento en que Jesús está predicando. Estoy en el momento en que Jesús está naciendo. Estoy en cualquier momento de la vida de Jesús. Paso de ahí, me subo al tren nuevamente y recorro y me voy al tiempo de la creación del hombre, de la creación de Adán. Y estoy ahí en ese momento. ¿Por qué? Porque estoy en acto, en acto. No es recuerdo, es vida. Lo estoy viviendo, lo estoy pasando junto con ellos. ¿Se entiende esto? Pero la eternidad, la eternidad es el acto único de Dios. Y ese conocimiento que Dios quiere es esto. Queremos que lo entendamos. Él quiere que lo entendamos. Pero si yo me quedo con mis conceptos anteriores, entonces nunca voy a poder entrar de lleno en este ambiente de la divina voluntad. en el ambiente que me dice que yo puedo estar en el momento de la pasión de Jesús y ahora sí lo voy a poder aliviar, lo voy a poder confortar, lo voy a poder amar en acto. No en recuerdo, en acto. ¿Se entiende? No importa. No es que lo va a hacer usted. Lo hace él. Lo hace él. Lo nuestro es simplemente creerle a Dios. El problema con nosotros es que creemos en Dios. Todos creemos en Dios. Hasta Satanás cree en Dios. Es más, Satanás cree más en Dios que nosotros. Los satánicos creen más que nosotros en un Jesús sacramentado. Parece mentira. Parece mentira, pero ellos creen más en la presencia real de Jesús en el sacramento que nosotros, porque se roban las hostias sacramentadas para profanarlas, porque saben que ahí está Jesús y nosotros lo recibimos como si recibiéramos un pedazo de pan. Tan es así que comungo. Tengo a Jesús en mí y en ese momento me regreso a mi lugar como si nada hubiera pasado platicando con quien sea, saludando a quien sea o simplemente me pongo a cantar. Y Jesús, bien, gracias, ahí está adentro. No, no tenemos esa fuerza de creer. El problema es que creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Vamos a dejar de creer en Dios y vamos a creerle a Dios. Y en ese momento estaremos seguros, seguros de que mi fe es real. No es una fe pintada. Mi voluntad no pierde nada de lo que hace y con su potencia hace el acto y lo conserva en sí íntegro y bello, como lo ha hecho. Así que para quien vive en mi supremo querer encuentra en él el orden de todos sus actos, como si en aquel instante los estuviera haciendo y el alma uniéndose junto con él hace lo que mi querer está haciendo. Otra verdad increíble. porque aquí no solo me sitúa en el momento, no, me sitúa en el acto. Ahora, el alma que llega a vivir en su querer, el alma que llega a vivir en su voluntad, participa del acto que está haciendo. En el momento en que Jesús está siendo latigado, flagelado, el alma puede ponerse en ese momento. Eso es lo que hacía Luisa. Los que han leído las horas de la pasión, Luisa está presente aliviándolo, sufriendo junto con él y dándole el amor que todos los demás no le dan y tomando lo que él hace para repararlo a él de lo que está sufriendo. Eso es acompañar a Jesús en su pasión, no nada más el recuerdo. No es que el recuerdo sea malo, pero es incompleto. Es incompleto. Ahora Jesús quiere ese acto total de la criatura, donde en realidad lo acompañen, pero en perfecto armonía con él. Este es todo el gozo, la complacencia, la gloria de mi querer, que mientras sus actos son eternos, la pequeñez de la criatura que vive en él toma la eternidad en un puño y encontrando como en acto los actos de su creador, los repite, los repite junto con él. Ama, glorifica la interminabilidad de los actos de aquel que la ha creado, formándose una competencia de obras, competencia de amor y de gloria. Por lo tanto, a su disposición están los tiempos de la creación, como el lugar del edente renal. Tiene los tiempos de mi encarnación, de mi pasión, y Belén, Nazaret, el Calvario, no están lejanos de ella. Para ella no existe el pasado, la distancia, sino que todo está en presente y cercano. ¿Alguien quiere explicar lo que ha dicho Jesús? Pero de uno en uno, por favor. Son cosas, no sé, fantásticas. Parece ciencia ficción lo que estamos oyendo, pero es una ciencia ficción divina. Es una ciencia ficción donde nos está poniendo una realidad que ni la más, no sé, imaginación así exacerbada hubiera podido llegar a entender esto. Esto o se tiene por revelación o no se tiene. Nos está dando el origen de todo lo que Él es y lo que nosotros somos. Nos está poniendo en el punto de entender exactamente quién es Él, pero sobre todo, sobre todo, entender quiénes somos. ¿Y por qué sobre todo? Porque mientras yo no entienda quién soy, jamás podré ponerme a la par con Él para hacer lo que Él quiere que yo haga, porque siempre me sentiré inferior y mientras yo siga en el punto del hombre caído, del hombre necesitado, al lado de la redención, en ese momento yo no puedo alcanzar esto y no me queda más que seguir viviendo en ese tren recordando lo que pasó. Pero no me bajo del tren, no me pongo en el punto donde Él me quiere y no me pongo en el punto donde puedo retribuirle a Dios. El día de ayer decíamos que para qué llegar al cielo y veíamos que las pocas respuestas fue para gozar. Perdón, hay que llegar al cielo para amarlo, no para gozar yo, para que goce Él, porque el gozo es para Él, no para mí. El gozo es para Él. Qué maravilla poder entender eso, porque yo, eso en el sentido de que yo había visto, entiendo la eternidad en Dios, pero no la había entendido desde que yo también estoy presente en esa eternidad y al decir, voy a hacer un giro, por ejemplo, estoy en acto, pero lo decía, pero no lo entendí hasta ahorita. O sea, ya lo entiendo en el sentido que es que es estar en Él, porque también yo estoy en la eternidad. En la vida de Jesús, en Él, puedo estar en acto, haciendo, y estando presente con Él en todo. Y como decía ahorita, el alma que vive en mi voluntad está desde la eternidad, desde antes de que Él tomara la humanidad ya me está sanando, ya me está amando, ya me está reparando. Pues es eso, es entenderlo. Bendito Dios, porque qué maravilla, qué maravilla. Qué bueno que dijiste esto del giro, porque tenemos una diferencia con otras personas que hablan de Divina Bonita. Se piensa que el giro es una actividad dentro de la Divina Bonita, como si dijéramos vamos a rezar el rosario, no, ahora vamos a hacer un giro. Perdón, yo creo que con esto del tren y de la eternidad y todo, se puede llegar a entender un poquito más. El giro es ponerme en el tren y girar, e ir viendo las cosas, e ir diciendo yo te amo en esto, yo te amo en lo otro, yo te amo en aquello, porque voy recorriendo. Pero vivir en la Divina Voluntad debería de ser un giro completo. ¿Y cuál sería el giro completo? Me bajo del tren, me bajo del tren y digo, ahora, todo lo tengo yo. Todo está en mí, porque tengo a la Divina Voluntad y si la Divina Voluntad es la que contiene todo y la Divina Voluntad está en mí, ahora todo está en mí, no tengo que andar girando. Estoy girando, estoy haciendo un giro continuo, continuo, y eso es lo que Jesús quiere, que continuamente estemos en Él, uniéndolo, amándolo, reparándolo, participando junto con Él en las reparaciones que Él hizo al Padre y eso es, esa es la actividad del alma en la Divina Voluntad, es un, no es un girar, es un ponerse en ese giro eterno y tenerlo como propiedad. Doctor, eso es tomar como en un puño la eternidad. Así es, es lo que Jesús dice, tomar como en un puño toda la eternidad, ¿qué quiere decir? ahora la eternidad es tuya y ahora entiendo las palabras de Jesús cuando dice que la vida eterna es conocerte a ti, Padre, y a tu enviado Jesucristo. No es tiempo, no es tiempo, la eternidad no es algo que no termina, la eternidad es conocimiento y por eso Isaías dice, no quiero holocaustos, no quiero sacrificios, quiero amor, quiero conocimiento de mí, que eso es lo que nos está dando ahora y eso es lo que deberíamos de tener ahora para poderlo halagar, no con holocaustos y no con sufrimientos, que es un holocausto. sí, pero es un sacrificio que yo ofrezco, no es un sacrificio mío, es un sacrificio mío de desprendimiento, tomo el mejor becerro y lo pongo en holocausto, tomo mis primeras cosechas y las ofrezco, no quiere eso, no quiere holocausto, quiere que lo conozcan, no quiere sacrificios tampoco, no quiere que se ponga piedritas en el zapato, quiere amor, eso es lo que quiere. miren, aquí esto me hace mucho, mucho ruido, yo soy nuevecita, nuevecita en esto, qué bueno que la señora ya lo comprendió, la felicito, yo estoy hasta atrás, no he entendido muy poco, lo único que me cae por decir el 20 ahorita de que Jesús vive todavía su pasión y nosotros debemos de acompañarlo, siento que he comprendido, bueno, siento yo que en todas las iglesias Jesús nos ha puesto ahí un podríamos decirle un recordatorio, él en la cruz diciéndonos siempre cada vez que vamos y que estamos que él vive todavía su pasión que nos necesita, eso es es lo que a mí me hace mucho, mucho ruido y gracias. Ahora sí me la puso difícil, a ver, sí tiene el conocimiento de que Dios es un acto único, ¿qué quiere decir eso para usted? para mí es sólo él, no existe nada, es el centro, no, no, acto, acto único, Dios es un acto único, ¿qué quiere decir? Pues para mí, le digo, yo soy nueva en esto, no, no, pero esto es iglesia, esto no es, igual en la iglesia, yo, yo, soy católica, soy católica de los domingos, como le decía, bueno, entonces, por eso él, hablo por mi persona, ¿verdad? para mí un acto es lo que uno hace, ¿verdad? Así es, entonces, mire, vamos a empezar por esto, Dios es perfecto en todo, ¿sí? Perfecto en todo, por lo tanto, los actos de Dios deben ser perfectos, o sea, quiere decir que si Dios es así, perfecto, todo en él, todo, está en acto, ahorita ustedes están sentados, ¿sí? pero tienen la capacidad de poder caminar, de poder brincar, de poder correr, en fin, varias cosas que pueden hacer, pero ahorita, en este momento, todo eso está reposando y nada más están haciendo uso del acto de estar sentados, ¿sí? Bueno, como Dios es perfecto, todos sus actos, todos, ninguno se pone en reposo, todos están en acto en ese momento, por lo tanto, podríamos decir que Dios está sentado, caminando, corriendo, brincando, acostado, haciendo todo en el mismo momento, vuelvo a repetir lo que dije al principio, esto sale de nuestra experiencia y por lo tanto nos cuesta trabajo, porque no lo puedo asimilar en mí, esto lo debo creer por fe, hay cosas en Dios que la fe es lo que me tiene que dar la certidumbre de que eso es real, no sé si estemos de acuerdo, bueno, entonces nos dice que la creación, la redención y la santificación que son las tres obras de Dios, son actos de Dios, pero están en el mismo momento, o sea, todo está presente, Dios no vive en el tiempo, el tiempo, ¿qué es el tiempo? Es movimiento, el tiempo se mide por el movimiento y la velocidad del movimiento de la tierra, o sea, dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento gire la tierra, es qué tan rápido o qué tan lento pasan los minutos o las horas, si la tierra fuera un tío vivo así, cada minuto sería un día, ¿por qué? porque pasaríamos por el sol el mediodía la tarde en un instante, o si la tierra se moviera muy lento, el día podría durar meses o años dependiendo de la velocidad, entonces el tiempo no existe, esto es algo que también hay que entenderlo, el tiempo no existe, el tiempo es relativo a la velocidad de algo y de un centro fijo que sería el sol y de la velocidad con la que la tierra gira, ahora yo le pregunto ¿Dios vivirá en el tiempo? Pues no, porque el tiempo no existe y alrededor de qué giraría Dios de nada pues de nada porque él es eterno pudiéramos decirlo es el omnipotente eternidad él es eterno quiere decir que Dios no se mueve quiere decir que Dios está fijo es nuestro centro y nosotros nos movemos alrededor de él por lo tanto como se explica que Dios haya hecho tres obras creación redención y santificación pues porque es él el acto es él en un solo acto ahí lo tiene todo y nosotros giramos alrededor de él y estamos viendo las diferentes obras pero todo está en acto ¿sí? poco tengo que masticarlo más 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 gracias mastíquelo todo el tiempo que quiera y por favor conviértase en rumiante ok se oye menos feo que decirle conviértase en vaca ah bueno gracias ¿por qué le digo esto? porque Jesús nos dice que sus verdades hay que rumiarlas 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 o sea las pensamos las meditamos las las dejamos un rato y luego las volvemos a traer para volverlas a masticar o sea volverlas a pensar y ahorita vamos a pensar un poquito en un break ¿les parece? y seguimos con este tema así medio dificilón gracias a quien trajo esto vamos a poner otro ejemplo de esto de eternidad para que a ver si queda un poco más claro ¿se acuerdan de las películas antiguas? de los carretes de película ¿sí? bueno un carrete de película contiene toda una historia y la tenemos aquí pero para poderla ver necesitamos que vaya pasando por un proyector y que nos vaya poniendo cuadrito por cuadrito para ir situándonos en toda esa historia pero sin embargo la historia está completa aquí eso sería como otro ejemplo de eternidad y tiempo eternidad sería la película ahí está todo y el tiempo sería de cuadrito en cuadrito ¿sí? pero si me doy cuenta yo en el tiempo estoy recorriendo lo que en la eternidad ya está así que ese sería como un segundo ejemplo para ir quizá comprendiendo un poquito mejor no sé si quede más claro ¿sí? y ya vi que el que fue lo que yo me imaginé y el que el que está poniendo y cambiando el carrete pues es Dios es no sé si si iban a los cines antiguos o sea cuando eran las películas de carrete ¿qué pasaba cuando la película se atoraba? Cácaro entonces no le vaya a gritar adiós Cácaro oiga doctor mire yo traigo este folleto del Santo Rosario y trae imágenes entonces para mí se me ha facilitado mucho ver las imágenes y hacer giros en cada imagen porque como están los personajes que están pues hay cosas bonitas dentro ¿verdad? me imagino yo y empiezo a girar dentro de la imagen aunque no sé si sea lo correcto ¿verdad? pero bueno no hay no hay cosas correctas o incorrectas o sea es hay cosas más ¿cómo diríamos? más perfectas que otras no incorrectas ver una imagen y traer a la mente aquello está bien pero no es una no es un situarse en el momento entonces hay que entender que Dios nos ha ido poco a poco llevando desde el Antiguo Testamento y si vamos recorriendo nos ha ido llevando a través de figuras y a través de ejemplos nos ha ido llevando para irnos acercando cada vez más a Él entonces no es más que estar un poco más cerca ¿sí? lo anterior bueno lo quiero usar lo uso pero esto sería como ir a Acapulco ¿quieren ir a Acapulco? ¿sí? bueno ¿nos vamos en coche? híjole no no avión no se puede el ejemplo nos vamos en coche aunque sea cansado pero ¿qué hacemos para vamos a imaginarnos que no existe el Google Hair ni el Whiz ¿qué necesitamos? anuncios en la carretera que nos digan para Acapulco hay anuncios grandotes anuncios chiquitos anuncios luminosos anuncios opacos en fin hay de todo vamos recorriendo y vamos diciendo mira qué bonito anuncio mira este está mejor este se ve mejor este allá pusieron un anuncio luminoso y vamos rumbo a Acapulco nuestra meta es llegar a Acapulco pero nos agradan tanto los anuncios que nos quedamos contemplándolos y a veces quedamos ahí extasiados en el anuncio porque es de movimiento y tiene figuritas en fin cuando llegamos a Acapulco qué tendríamos que hacer seguirnos fijando en los anuncios no pues ya estamos en Acapulco pero llega alguien y me dice no hombre acaban de poner un anuncio aquí a 100 kilómetros maravilloso no no te imaginas es todo es un holograma está precioso y me regreso a ver el anuncio que me diga para dónde ir Acapulco se entiende lo que estoy queriendo decir eso es lo que está pasando ahorita nuestra meta es llegar a Dios lo demás son anuncios para llegar a Dios entonces llego a un determinado lugar en donde está Dios y me quiero regresar a ver el anuncio donde me dicen cómo llegar a Dios ¿sí? como dice el refrán a buen entendedor pocas palabras nos quedamos en esto dice por lo tanto a disposición del alma que vive en la divina voluntad tiene todos los tiempos de la creación del edén terrenal tiene los tiempos de su encarnación de la pasión de Belén de Nazaret el calvario todo eso no está lejano de ella para ella para esa alma ya no existe el tiempo no existe el pasado no existe la distancia sino que todo está presente y en acto es más tú debes saber que mi voluntad da la unidad de todo al alma y así como ella mientras es una hace todo así el alma con la unidad divina encierra en sí como si fuera uno solo los pensamientos de todos las palabras obras pasos y latidos de todos de modo que mi querer encuentra en ella todas las generaciones y cada uno de los actos de cada uno como los encuentra en sí mismo dice al alma que vive en nuestra voluntad divina en el alma que vive en nuestra voluntad divina nosotros nos deleitamos en hacerle ver todos nuestros actos de los cuales todos están presentes y en acto de hacerlos y decimos al alma repite nuestro acto a fin de que lo que hacemos nosotros lo hagas también tú para poner en común el acto del creador y la criatura ejemplo de esto un sacerdote en su función usando el ministerio que tiene en la impartición de sacramentos el sacramento más notorio quizás sería el momento de la consagración el sacerdote consagra el sacerdote consagra perdón pero no el sacerdote no consagra es Cristo en él porque en las funciones del sacerdote es Cristo quien está en él y Cristo usa los actos del hombre para poner en esos actos su acto y en ese momento en que el sacerdote hace todo aquello los actos humanos del sacerdote en la consagración son maravillosos porque es la repetición de lo que Jesús hizo pero Jesús está repitiendo en él la consagración que hizo hace dos mil años en ese momento el sacerdote ahora entiendo porque el sacerdote es Cristo porque está llevando a cabo los actos que hacía Cristo hace dos mil años ahora Cristo los repite en el sacerdote el día de hoy cuando el sacerdote otorga el perdón de los pecados es el sacer es Cristo quien a través del sacerdote otorga el perdón de los pecados ¿de acuerdo? entonces eso es lo que nos está diciendo es ese actuar de Jesús a través del sacerdote el que pone en función dos actos el acto del hombre del hombre sacerdote que es tomar la hostia decir las palabras elevarla bajarla y ahí Cristo pone el acto de consagrar de ponerse él de transubstanciar al pan en cuerpo sangre alma y divinidad eso es un ejemplo perfecto de lo que es la unión del hombre con Dios la unión perfecta del acto del hombre con el acto de Dios y quizá con eso podamos medio entrever un poco lo que Jesús dijo ustedes creen que yo he venido a hacer mis obras se equivocan es mi padre que mora en mí quien hace sus obras en mí o sea era toda la obra del padre pero poniéndose en los actos de Jesús o sea de su verbo pero su verbo encarnado esa unión que hay entre Dios y el hombre eso es lo que nos está diciendo y ahora toda esta parte tan grande digamos que hay ahora Dios la quiere repetir en cada uno de nosotros o sea si se dan cuenta dice de modo que mi querer encuentre en ella todas las generaciones y cada uno de los actos de cada uno como los encuentra en sí mismo el alma que vive en mi voluntad repite nuestro acto a fin de que lo que hacemos nosotros lo haga también ella para poner en común el acto del creador con el acto de la criatura si se entiende eso o también queda pues ya no sé si queda o no queda o si se entendió entonces ahora dice Jesús el el alma que que vive en la voluntad puede hacer también esas maravillas que hace Jesús esos los mismos actos de Jesús puede hacer la criatura quien vive en divina voluntad pero con Jesús en él sí claro Jesús en él o sea no solo igual que el sacerdote si no es ungido si no es si no es ordenado puede hacer lo que hace el sacerdote pero no consagra con Jesús dice dice Luisa me sentía toda abandonada en el fiat divino siguiendo y ofreciendo todos sus actos tanto de la creación como aquellos de la redención y llegando a la concepción del verbo decía entre mí como quisiera en el querer divino hacer mía la concepción del verbo para poder ofrecer al ente supremo el amor la gloria la satisfacción como si otra vez el verbo se concibiera o sea que está diciendo Luisa está recordando pero al mismo tiempo está queriendo que ese recuerdo se pusiera en acto en ese momento para podérselo ofrecer para ir con calma toda la mujer que haya tenido un hijo bueno varios pero el primer hijo que sintieron cuando les dieron a su a su bebé en cuanto nació bueno unos cuantos tenemos puras este mamás amor por eso el dolor en realidad eso queda pero en el momento de tener al hijo que se siente no se puede explicar bueno no se puede explicar ya con eso quedó amor que explotara hubo en mí algo de sorpresa cuando la vi y pensé llegó al mundo alguien qué voy a hacer entonces yo sí así me sentí el amor lo sentí pues bueno después pasaron unas horas de que ya sales del shop de lo que hayas vivido y luego dicen qué maravilla haber traído este ser al mundo y es donde ya empieza a despertar ese amor inmenso por su hijo así es generalmente es una emoción una emoción que puede variar a ver bueno lo que vi es el momento que me lo ponen a mí es ahora sí que esto es mío yo sí al momento que lo vi dije wow esto es bueno de los dos verdad pero es por eso ahorita que usted está hablando mucho de la imagen o sea yo mirolo se me vino la imagen como yo yo ahorita que estamos hablando de esto es como no sé si es el punto va me estoy adelantando como Dios al ver a su hijo lo que nos ha creído o sea creado es su mismo o sea es la sorpresa es lo lo grande que él es ¿me explico? entonces yo al momento y sí ahorita me vino nuevamente a la mente cuando usted dijo ¿qué sintieron cuando nació su bebé? yo no me acordé de eso exactamente cuando lo vi pues solté llorando porque dije esto es mío y es un gozo de mi carne o sea algo mío de mi carne y de mi sangre así es y es un gozo una alegría en fin la podemos matizar pero generalmente es un gozo ahora ¿qué? después de 30 años 40 años 50 años de aquello alguien llega y les dice oye ¿te acuerdas cuando tuviste a tu primer hijo? y viene este recuerdo que tenemos bueno que tenemos no ni Dios lo quiere que tienen ahorita o sea en decir muy bello una sorpresa a veces llegó después en fin pero es un recuerdo pero llega otra persona le dice no hombre fíjate que yo te tomé fotos a la hora de ver la foto es mejor que un recuerdo platicado ¿no? y como que lo viven más más en vivo más con más sabor pero llega el compadre y les dice no hombre yo te tomé video y les pone el video del nacimiento lo reviven mejor ¿sí? pero ¿qué pasaría? vamos a imaginar ¿qué pasaría que alguien llegara y le dijera ¿sabes qué? te voy a regalar el momento en que nació tu hijo y que lo tuviste en tus brazos y lo vuelve a poner y se los da y le dice disfrútalo nuevamente ¿cuál de todos estos preferirían ustedes? ¿cuál de todos o sea lógicamente se prefiere volver a vivirlo ¿sí? pero eso nosotros no lo podemos hacer pero Dios sí y eso es lo que Dios nos está queriendo empezar a enseñar Dios quiere ser acompañado en su pasión pero no como recuerdo no como imagen no como no puedo decir fotografía porque no había no puedo decir videos porque tampoco no había YouTube en ese tiempo pero en representaciones o ponerme en ese momento y decirle mira aquí está esto para gloria tuya ¿qué creen que preferiría? me quedo con la respuesta mía porque volver a volver a dárselo para que lo viva él nuevamente unido Jesús en nosotros y este así como cuando dice usted que sentimos nosotros cuando trajimos a nuestro hijo al mundo usted dijo en uno de los de los programas que cuando Dios nos creó nos creó en un éxtasis de amor porque vio en nosotros todo lo que había en él porque él ama en nosotros lo que él suyo puso en nosotros y así nosotros volver a tomar todo vivirlo así como dice usted en ese carrete de película situarnos en el momento que que estemos queriendo nosotros traerle nuevamente para que él lo viva lo vuelva a vivir hacerlo nuestro amarlo poseerlo y dárselo nuevamente para que vuelva a ser vivido por él exacto eso es lo que está Luis ahorita empezando a decir dice como quisiera hacer mía la concepción del verbo para poder ofrecerle eso al al ente supremo si y poderle ofrecer el amor la gloria la satisfacción como si de nuevo se volviera a concebir o sea decirle aquí está y entonces dice se le presenta Jesús y le dice hija mía en mi divina voluntad el alma tiene todo en su poder no hay cosa que nuestra divinidad haya hecho tanto en la creación como en la redención de la que nuestro fiat divino no posea la fuente porque él no pierde nada de nuestros actos es más es la depositaria de todo y quien posee nuestro querer divino posee la fuente de mi concepción de mi nacimiento de mis lágrimas de mis pasos de mis obras de todo nuestros actos no se agotan jamás y conforme hace memoria y quiere ofrecer mi concepción viene renovada mi concepción como si de nuevo me concibiera resurjo a nuevo nacimiento mis lágrimas mis penas mis pasos y obras resurgen a nueva vida y repiten el gran bien que yo hice en la redención así que quien vive nuestro querer divino es la repetidora de nuestras obras porque así como en de la creación nada se ha perdido de lo que fue creado así de la redención todo está en acto de surgir continuamente pero quien nos da el impulso quien nos da la ocasión de mover nuestras fuentes para renovar nuestras obras quien vive en nuestra voluntad en virtud de él la criatura toma parte en nuestra fuerza creadora por eso todo puede hacer resurgir a nueva vida ella con sus actos con sus ofrecimientos con sus súplicas mueve continuamente nuestras fuentes las cuales movidas como por un agradable viento formando olas y desbordando fuera nuestros actos se multiplican y crecen al infinito además de esto quien vive en nuestro fiat divino conforme va formando sus actos estos suben al principio de donde salió la criatura no no quedan en lo bajo sino que suben a lo alto para buscar el seno de aquel de donde salió el primer acto de su existencia estos actos se alinean en torno al principio que es Dios como actos divinos Dios al ver los actos de las criaturas en su divina voluntad los reconoce como actos suyos y se siente amado y glorificado como él quiere con su mismo amor y con su misma gloria nos está diciendo que entrando en ese terreno de la eternidad nosotros podemos tomar lo que su voluntad contiene esto es algo que lo lo vivimos diariamente pero no lo hemos todavía integrado si han oído por ejemplo a alguien que tiene crisis existenciales ¿verdad? han oído de personas que se deprimen han oído de personas que tienen que curar a su niño interior ¿sí? y yo pregunto ¿qué es eso de curar a su niño interior? ¿de qué hablan? de un daño que quedó en la persona en alguna época de su vida pero que todavía lo trae consigo todavía lo trae consigo y se hace presente y le interrumpe su vida normal está alterando su vida normal y por eso es que el psicólogo el psiquiatra en fin hacen el trabajo para que aquella persona logre superar aquel acto que lo dejó marcado y eso que quiere decir que aquel acto que lo marcó lo trae consigo ¿sí? bueno esto esto es de todos nuestros actos se nos hacen muy lógicos los actos que me dan gusto por ejemplo yo vivo continuamente trayendo al presente los actos que me agradaron o sea la felicidad que tuve en determinado momento la emoción que tuve en determinado momento en fin todos los actos que a mí me han dejado un buen recuerdo los traigo conmigo no los he perdido los traigo aquí igual los actos que me han dañado eso quiere decir que todo lo que sucede aunque ya pasó en el tiempo pero lo traigo en mi voluntad mi voluntad es una caja donde yo voy guardando todos mis actos Dios tiene una caja bueno es una cajota porque ahí guarda todos sus actos y esa cajota se llama su voluntad su divina voluntad en esa caja está todo esa es la eternidad de la que hemos estado hablando ahora cuando el alma se vacía de sí y dice no quiero esta caja quiero la caja de él porque él me la quiere dar en ese momento yo me veo poseedor de los actos de Dios y puedo de alguna manera usar esos actos porque él me da la la facilidad o me da el don de poder usarlos como si fueran míos y entonces yo le puedo ofrecer su concepción y decirle aquí está yo puedo ofrecer sus sufrimientos de la pasión para decirle señor tú con esto reparaste al padre por todo lo que toda la familia humana ha hecho yo lo tomo porque tú me lo das y te lo doy a ti para repararte por todo el daño que te hemos hecho nosotros a ti y junto contigo se lo doy al padre para reparar al padre por todo lo que nosotros hemos hecho de malo para él se entiende eso este es como el inicio del acompañamiento que Jesús quiere que le hagamos en la pasión ya no quiere un acompañamiento externo ya no quiere un acompañamiento de recuerdo quiere un acompañamiento en sus obras y quiere que le entreguemos no lo mío sino lo de él no quiere que lo ame con mi amor quiere que lo ame con su amor se entiende o sea Dios quiere ser amado pero de la misma manera que él ama Dios quiere recibir un amor a la par de él que lo no quiere no quiere no quiere no quiere Gracias.